1, 2, 3, vámonos 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 Prueba el viviente, superviviente Superviviente seré de este mundo Superviviente seré Y dame veinte segundos para poner rumbo a lo que no debí perder Superviviente seré de este mundo Superviviente seré Y dame veinte segundos para poner rumbo a lo que no debí perder Superviviente 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 seré Buenas tardes que tengo, bueno, agradezco y con saludaros, agradezco a todo el mundo, quiero agradecer a mi Patronio, a esta casa, a esta sala de arena, en la que me he sentido para ayudar y colaborar en los temas artísticos. Y espero que lo hacéis bien, espero veros muchas veces y quería empezar con este grupo que es mi familia, que los conozco hace muchísimos años, hemos acabado muchos años haciendo muchos rocíos, hemos vivido momentos muy bonitos, emotivos, muy tiernos, nos conocemos desde, nos teníamos pedos y todo el mundo de mí, y ha tenido aquí a estar conmigo, a apoyarnos, los relations a veces, de la gente que está viviendo por aquí, ver el mundo artístico, hay muchos que no han podido venir porque son fechas un poco difíciles, pero, bueno, os prometo de traer a Chipiona y a la sala, a una variedad de gente amica, para que os hagáis sentido, para que os sentáis bien, disfrutéis, y bueno, nuevamente quiero dar las gracias y presentaros al grupo Girandillo, que como he dicho antes, son mi familia, a ella la querían con locura, y a todos nosotros. Yo he llegado en muchos momentos a formar parte del grupo, y muchísimas fiestas, y muchísimas cosas, y para mí es un honor, un orgullo que estoy aquí, y me ha emocionado mucho cuando han hecho el tema de Supervivientes, que lo han clavado, o sea, lo han clavado, y bueno, les daré un achuchón, un beso a cada uno cuando termine, que va a hacer una entrevista, y bueno, a ver si nos gusta, y luego seguimos con este fenómeno, de Antonio Montella, y el fan que está ahí por ahí, y pues aquí hay un montón de artistas, que el que quiera, en cuanto a que esto es como una de sexo, sexo, que no se da, canta, que quiera, entonces bueno, Girandillo, y que os guste. Un beso. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es un honor, otra vez aquí contigo, sabes, que te queremos, el grupo está contigo siempre, estamos rodeados de imágenes de las que siempre ha sido en nuestra casa, y ella sabemos que está aquí, nosotros la queríamos muchísimo, y va por ti todo, nuestro corazón enorme, y el libro siempre va a venir. Y además, hoy vamos a tener la suerte de abajo, hemos estrenado símbolos del próximo disco que se llama Supervivientes con Arturoio, con el valor que ha estudiado, demostrando ese corazón de Quijota, que te caracteriza, y aparte ahora te vamos a dedicar el segundo símbolo, que es el que la señora quiere para octubre, porque el primero va a ser Supervivientes, ¿vale? Y el segundo se llama La Última Moneda, porque ya con las canas que tenemos, hay que tirar la última moneda al aire a ver si sale. ¡Qué va, la mucho! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hobre! ¡Falta algo que es, que yo no sé qué es! Aunque el último suspiro, hace que me sienta bien, falta algo que es, que no te diga no, que no, que no, que no me diga no, que me quiera distraer, que me quite la razón. La Última Moneda, 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 la Última De los dedos esternos voy sin desiguró Me supo ese tren que espera Que marca mi rumbo Que marca mi rumbo ¡No, no! ¡Gracias, Amado! ¡Gracias de verdad! ¡Gracias mucho! ¡Gracias a todos vosotros! ¡A toda tu familia! ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!